Este brillo yo lo aprendí viendo videos de Shusha en japoneses. Ahorita lo que vamos a hacer es la siguiente, lo vamos a aplicar de una manera diferente. Vamos a agarrar con nuestros dedos un poco del Rapid High Shine y lo vamos a poner sobre la punta del zapato, así, directamente. Para aplicar lo que es el Rapid High Shine lo único que vamos a hacer es lo siguiente, es cepillarlo en seco con nuestro cepillo de bolero, de esta manera. De una buena cepillada vamos a hacer lo mismo, vamos a agarrar otra vez una capa de Rapid High Shine, agarramos en abundancia y la aplicamos de nuevo en la punta del zapato. De nuevo esta capa de Rapid High Shine, así como está en seco sin utilizar nada de agua, vamos de nuevo a aplicar lo que es cepillarlo con el cepillo de bolero, de esta manera. ¡Gracias!